Vale, a ver, nos queda otra que tenemos debajo Que creo que está con... Cerca de... Sí, de Cano Cama Sí, sí, lo que digas, pero al final... Mucho hablar Que ya me ha recuperado el maná, desgraciado Deja tocar los huevos Hombre, ya Desactivada Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso en el acto Diario de confiscaciones Número 2749 Acusado Archival Pelling Encontrado efigida de los regentes Condena Sentenciado tres años de prisión en Colbridge Acusado Beatrice Coults Encontrado Colección de calaveras de animales Con símbolos pictográficos tallados Condena Casa confiscada Joder, qué cabrones Acusado Charles Hanley Encontrado Libro de rituales Condena Casa y propiedades confiscadas De... Desterrado Al barrio Anegado A la... Es tan terco como la gente dice Dejó un reguero de cadáveres La forma de lubir el hacha Yo no descartaría la magia negra La segunda censura Pasaje de una obra que detalla una de las siete censuras Restringe la lengua mentirosa Que es como una chispa en la boca de un hombre Parece insignificante Más A partir de una chispa Toda una ciudad puede quedar reducida a cenizas Mejor llevar una vida de silencio Que soltar una sarta de falsedades Los ecos de las mentiras Resuenan con la voz del forastero Es interesante De vez en cuando leer algo de esto, ¿no? Ay, no lo había leído, tío Marcas a herejes La marca del hereje se reserva para aquellos decanos Que han cometido actos atroces contra la orden Pero que no han infligido códigos Que supondrían su ejecución No se puede establecer contacto Ni ofrecer ayuda ni cobijo cualquiera Que exhiba a la marca Dicho individuo será considerado Por siempre jamás persona non grata En la abadía Y demás organismos afiliados En el momento de usarse La marca se aplica en la frente De modo que todos puedan ver Los pecados del receptor El compuesto químico actúa de inmediato Y dejará una cicatriz imborrable En el hereje para el resto de su vida La sala de interrogatorio De la oficina del decano supremo Está siempre lista para realizar Un ritual de marcado Si sugiera la necesidad Se debe sujetar al receptor A la silla de interrogatorio Inmovilizarlo Mientras se le aplica la marca La propia marca del hereje Debe guardarse en la misma sala Vamos Aquí torturan Y así que Atención El lugar está en alerta máxima Declarado Que te calles Deja de repetir lo mismo O sea O lo mato O no lo mato A ver si Nos aclaramos A ver Vale No hay que autorizar virutas Para este Por qué matar Que te calles Tío Hey Un libro sobre mí Voy a leerlo Movimientos de cuerpo Atano Son testimonios Vamos Todo lo que ha pasado Sobre mí Desde que llegué Del viaje Maté a la emperatriz Y me fue a las cloacas Y después Pues Gente que me ha visto Pues Han dado su testimonio Pero bueno Que todos Vayan a su puesto Y ejecuten A cualquier intruso En el acto Los juicios De la aptitud Pasaje de un libro Sobre las prácticas Esotéricas De la badea Cuando un niño Muestra cierta propensión Se le señala Se le Se asignan De ganas Estudiar al sujeto Sobre A fin de determinar Si dicha propensión Está apoyada Por condiciones cosmológicas Y otros signos A lo largo del año Al final del ciclo Se saca de sus hogares Unas horas antes del alba Aquellos a los que corresponda Realizar más pruebas Que deberán iniciar La marcha A un puesto avanzado Fuera de la ciudad Allí Se somete a los niños A preparativos rituales Y evaluaciones Hasta la última noche Del mes de la lluvia Cuando verán De realizar Una Pre Grinación A Whitecliff Durante una complicada ceremonia Se determina Cuáles de los niños Se convertirán en decanos Y a cuáles habrá Que sacrificar Ah, pues muy bien Es algo normal En cualquier sitio A ver Ahora tenemos que ir A por el decano No quiero sorpresas A ser posible O sea Hay interrogatorios Qué guay Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso En el acto ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Qué susto Me he cagado Tío Otra vez O sea que si sale una llave Muy bien Pues no hay nada ¿Qué puedo hacer yo aquí? Atención El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Que todos vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso En el acto Sí que sí Se ha pesado A ver Tenemos que encontrar el decano Y supongo Y supongo que tiene que estar debajo Así que Sí Ahí El lugar está en alerta máxima Declarado el cierre de emergencia Hombre por supuesto Vayan a su puesto Y ejecuten a cualquier intruso En el acto A mí me han jodido Pues yo le robo Las siete censuras Rodea tu Fuero interno Con estas censuras Y estarás a salvo Las siete censuras Son nuestros principios básicos Enseñados y reafirmados Por decanos Por todas las islas De estos principios Provienen toda clase De reglas Códigos sociales Y creencias sobre el cosmos Las siete censuras Mirada errante Lengua mentirosa Manos inquietas Pies errantes Hambre desenfrenada Carne lastiva Y mente descarriada Es necesario restringir Todas estas conductas Para mantener el corazón Libre de influencias Malévolas Permiten al forastero Penetrar en nuestro interior Interesante Los siete pecados Capitales Accesible de la ciudad